En el canal CNC los candidatos opinan, los diferentes candidatos debatirán temas como el empleo, la salud, la seguridad y sus proyectos, los candidatos opinan, solo por el canal CNC, el canal de nuestra gente. En diálogo con el delegado del registrador nacional, el señor Luis Orlando Anaya, logramos una breve explicación de la forma de votar en las próximas elecciones. Principalmente el tarjetón del consejo, en donde nos pudimos dar cuenta que es muy sencillo y que además existen herramientas de capacitación como el internet y las campañas que adelantan las registradurías a nivel nacional que le permitirán a toda la ciudadanía una claridad a la hora de votar. Además se tocaron otros temas de interés público. En efecto, la registraduría nacional implementó un cambio en la tarjeta electoral para las corporaciones públicas, llámese asamblea, consejo y juntas administradoras locales. Esta nueva tarjeta permite a los ciudadanos votar con mayor facilidad, facilita identificar el partido y por consiguiente al candidato de ese partido por el cual el ciudadano desea votar. Aquí tenemos como muestra una tarjeta electoral en la cual le pedimos el favor de que nos indique para todos los televidentes el manejo de esta tarjeta. Sí, como ustedes podrán ver, la tarjeta electoral trae consigo algunos elementos distintivos, especiales, que la hacen diferente a la tarjeta anterior. En el modelo de tarjeta nuevo podemos identificar a los partidos que van ubicados verticalmente en la tarjeta, todos los partidos que inscribieron listas en el respectivo municipio o en el caso de asamblea en el departamento, y frente a cada partido una numeración que corresponde al número de candidatos que inscribió el partido para la respectiva corporación. Entonces, el procedimiento de marcación en esta tarjeta electoral es el siguiente. El ciudadano debe identificar el partido por el cual desea votar, identificando a ese partido e identificar al candidato por el cual desea depositar el voto. Entonces, para un ejemplo más ilustrativo, podríamos decir, en este ejemplo, podríamos hablar de que el suscrito Luis Orlando quiere votar por el partido Pacto. Identifico al partido y yo voy a votar por el candidato número 5, identifico al candidato número 5 del partido Pacto y procedo a realizar la marcación por ese candidato del partido. Ese es el procedimiento. Identificar el partido por el cual deseo votar y marcar el candidato por el cual deseo depositar el voto. No se requiere, perdón, no se requiere marcar la casilla del partido y la del candidato, únicamente la casilla del candidato. Eso en el caso de las listas con voto preferente. Como ustedes podrán observar en este modelo de tarjeta electoral, aquí hay un partido que se llama Colombia Viva que no tiene candidatos. Eso significa que ese partido inscribió la lista del consejo sin voto preferente. No hay opción de votar por ninguno de los candidatos de ese partido, sino que se vota es por el partido. En esos casos, cuando la lista es cerrada, que hablamos popularmente que la lista es cerrada, se marca el logo del partido y no hay opción para marcar por candidato alguno. ¿Este cambio únicamente se presentó en esta tarjeta electoral o en todas? Se presenta en las tarjetas electorales para corporaciones públicas, consejo, asamblea y juntas de administradoras locales. ¿Y en las que tienen que ver con la alcaldía y la gobernación? Esas tarjetas electorales no sufren ningún cambio. Son tarjetas que vienen en la misma presentación que las de para elegir gobernador o presidente de la república, donde aparece el logo del partido, la foto del candidato y el nombre del candidato más el nombre del partido. Bueno, muy bien. De todas formas, para los señores televidentes, podemos ver que la forma de elegir para las corporaciones públicas es bastante sencilla y esperemos que no tenga más complicaciones. Ya hablando un poco de otros temas, cuéntenos cómo están ya listos para lo que se viene en las elecciones aquí en la ciudad de Quibdó. Sí, en efecto, venimos trabajando arduamente en la depuración de los listados de jurados de votación, en la información que se le debe dar a los partidos para que presenten las listas de testigos electorales, que aprovecho este medio para informarles que esas listas deben presentarse a más tardar el día 15 de octubre a las 5 de la tarde en las oficinas de las registradurías en todo el departamento. Los partidos van a ser acreditados, esos testigos que presenten los partidos, mediante una resolución que expide el registrador municipal del lugar, de tal suerte que el partido que no presente lista de testigos dentro del término legal se va a quedar sin testigos y esas personas no podrán ingresar a la zona de votación si no están debidamente acreditados y nombrados mediante una resolución que expide el registrador nacional. Esa expedición de ese acto administrativo la dispuso el Consejo Nacional Electoral de conformidad con su competencia legal. Entonces aprovecho la oportunidad para informarle a los partidos que inscribieron listas y candidatos a las corporaciones públicas y a los cargos urinominales para que presenten esas listas de testigos a más tardar el día 15 de octubre a las 5 de la tarde en las oficinas de la registraduría. En las horas de la mañana tuvieron una reunión donde estuvieron capacitando o dándole información a toda la opinión pública. Cuéntanos un poco acerca de esta capacitación. Pues sí, fue un comité de seguimiento electoral que convocó la gobernación del departamento infortunadamente pues el señor gobernador tuvo alguna situación de fuerza mayor que le impidió presentarse al comité. De todas formas nosotros como organización electoral quisimos compartir algunas reflexiones con los señores candidatos y con los directivos de las campañas incluso con algunos alcaldes que se hicieron presente para ir unificando criterios en torno a temas sensibles e importantes. Hablamos del tema de los jurados de votación en esos nombramientos de jurados encontramos que hubo un buen número de ellos que salieron designados como jurados y no tienen inscrita la cédula en el censo electoral de cada uno de los municipios. En ese sentido se ordenó a los registradores municipales para que procedan a reemplazar aquellos jurados que no tienen la cédula inscrita en el municipio y reemplazarlos por jurados que sí la tengan. Esa labor la deben hacer en compañía o con el acompañamiento mejor decirlo así del comité de seguimiento electoral municipal y tienen plazo hasta el día 14 de octubre viernes 14 de octubre para proferir la nueva resolución de reemplazos y así depurar el nombramiento de los jurados de votación. Hablamos de infinidad de temas hablamos de la pedagogía electoral que es necesario realizar en cada uno de los municipios en ese sentido se ordenó a los registradores municipales para que procedan a reemplazar aquellos jurados que no tienen la cédula inscrita en el municipio y reemplazarlos por jurados que sí la tengan. Esa labor la deben hacer en compañía o con el acompañamiento mejor decirlo así del comité de seguimiento electoral municipal y tienen plazo hasta el día 14 de octubre viernes 14 de octubre para proferir la nueva resolución de reemplazos y así depurar el nombramiento de los jurados de votación. En el caso de las corporaciones plurinominales como zona asamblea, consejo y juntas administradoras locales existen dos tipos de listas listas con voto preferente son las que dan la opción a los electores de escoger el candidato de su preferencia o votar únicamente por el partido o movimiento político listas sin voto preferente son las que le brindan a los electores la opción de votar únicamente por el partido o movimiento político respecto a los cargos uninominales alcalde y gobernador como existe solamente un candidato por partido o movimiento político el votar por el partido es votar por su candidato y viceversa votos válidos son aquellos cuyas marcas definen claramente la intención de voto por un partido o movimiento político y en las listas con voto preferente por un candidato votos válidos por partido o movimiento político cuando la marca que hace el elector aparece sobre el logo de un partido o movimiento político cuando la marca que hace el elector no define con claridad del candidato de su preferencia pero está en la zona de marcación del partido se entiende por zona de marcación de los partidos o movimientos políticos la franja o recuadro de la tarjeta que comprende el logo y o el espacio donde están ubicados los números de los candidatos que conforman la lista del partido o movimiento político cuando el elector marca dos o más candidatos de una misma lista sin marcar el logo de un partido o movimiento político cuando el elector marca dentro de la zona de marcación del partido así no marca el logo del partido o el número de un candidato cuando el elector marca el logo de un partido o movimiento político además de hacer una marcación en la zona de marcación respectiva votos válidos por candidato cuando la marca que hace el elector está sobre el número de un candidato de un solo partido o movimiento político sin marcar el logo del partido cuando el elector marca el logo de un partido o movimiento político y el número de un candidato del mismo partido o movimiento Cuando el elector marca una sola casilla en el caso de las tarjetas para alcalde y gobernador. Voto en blanco. Son aquellos en los que la marca hecha por el elector está sobre la casilla denominada voto en blanco o sobre la zona de marcación del voto en blanco. Cuando la marca que hace el elector está sobre el número de uno de los promotores de voto en blanco. Cuando el elector marca una sola casilla en el caso de las tarjetas para alcalde y gobernador. Votos nulos. Se considera que un voto es nulo cuando la marca o marcas realizadas por el votante no definen claramente su intención de voto. Cuando los electores marcan dos o más partidos o movimientos políticos, bien sea en sus logos y o en la lista de candidatos. Cuando los electores marcan un partido o movimiento político y la casilla voto en blanco. Cuando el elector marca el logo de un partido y el número de un candidato de otro partido o movimiento político. Cuando el elector marca más de una casilla en el caso de las tarjetas para alcaldes y gobernadores. Cuando el elector marca una casilla correspondiente a un candidato y el voto en blanco. Votos no marcados. Son aquellos en los que los electores no hacen ninguna marca por un partido o movimiento político. Cuando los electores no hicieron ninguna marca en la tarjeta electoral. Cuando las marcas que hacen los electores en la tarjeta electoral no afectan directamente las áreas de marcación de los partidos o movimientos políticos o la casilla de voto en blanco. Registraduría Nacional del Estado Civil. El servicio es nuestra identidad. No te muevas que ya regresamos con más de notas importantísimas en Los candidatos opinan. En el canal CNC los candidatos opinan. Los diferentes candidatos debatirán temas como el empleo, la salud, la seguridad y sus proyectos. Los candidatos opinan. Solo por el canal CNC. El canal de nuestra gente. Conmite. No te implica.